Las casetas de cobro de la autopista México-Cuernavaca fueron tomadas por integrantes del Congreso Nacional Ciudadano, por lo que permiten el paso libre por la vía. De acuerdo con personal de caminos y puentes, las casetas fueron tomadas a las 12.26 horas. Antes de la toma, la vía era la más transitada por los vacacionistas que se dirigían a Acapulco y Cuernavaca.